Este es el cine que viene. En el programa de hoy, el retorno del mundo mágico de Tim Burton y la adaptación de la novela infantil más exitosa de los últimos tiempos. Un cuento para niños peculiares. Una historia de la Grecia contemporánea, la crisis que corroe a la clase media, una maestra de inglés y la lección más importante de toda su vida. Y si de lecciones se trata, un profesor de literatura se transforma, es invitado a una extravagante fiesta de un magnate de la mafia rusa. La Patagonia Árida se convierte en el escenario de una trama de recelos y olvido. Y para terminar, tres amigos organizan una fiesta inolvidable. No saben qué será la última fiesta. Señoras y señores, apréstense en sus butacas, preparen el balde de pochoclo. Este es el cine que viene. ¡Corte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!